hola hola qué tal amigos amigas bienvenidos al canal una vez más hoy el profesor salvador y hoy en esta ocasión como puedes observar pues tenemos una fuga aquí en lo que es la mezcladora de la tarja o del lava platos lo que tenemos que hacer concretamente pues es cambiar toda esta pieza toda la mezcladora esta llave la del lado derecho pues es la que no funciona concretamente bien una vez que cerramos ahí la llave sigue goteando entonces lo que tenemos que hacer es pues cambiar toda la pieza ya estoy investigando no me pueden vender solamente la llave o el empaque de este lado entonces hay que cambiar todo prácticamente y bueno para ello pues ya tenemos acá en lo que es nuestras refacciones verdad optamos hoy por esta marca viene con estas tuercas sí que se utilizan para apretarlas con la mano realmente así que como herramientas pues no necesitaremos más que un poquito de cinta teflón un desarmador plano sobre todo para despegar aquellas partes que estén muy adheridas y un poquito de ácido muy ático para poder limpiar toda esta zona junto con una fibra como ésta que nos va a ayudar a permitir limpiar como que miren aquí ya limpiamos ya quedó limpio pero de este lado ahorita que quitemos van a ver qué tan sucio está entonces pues vamos a mostrar cómo hacerlo verdad para quitar la mezcladora lo único que hacemos muy fácilmente pues es primero cerrar nuestra llave de paso para que no tengamos el chorro de agua cuando estemos trabajando de este lado también ahí están cerradas ambas llaves y aquí mismo en la parte de abajo hay una tuerca como esta en lo que es la parte de la tarja en la mezcladora ahí se ve miren esa tuerca pues hay que hay que quitarla lo único que hacemos es girarla a veces está un poquito apretada entonces hay que hacerlo con mucho cuidado sale y bueno pues relativamente es todo lo que vamos a hacer así que vamos a ver cómo nos queda al final y pues este manos a la obra ok chicos miren pues ya quitamos las las tuercas que sostienen al a la mezcladora entonces una vez que las hemos quitado pues vamos a jalarla y van a ver que es algo muy fácil ya ya retiramos las tuercas de allá abajo y ahora solamente hay que retirar la mezcladora pues obviamente todo esto ya ya no va a servir pues va a la basura y bueno les decía yo vean cómo está de sucia esta parte entonces vamos a utilizar un poquito de ácido muriático para darle una primera limpieza antes de colocar la nueva mezcladora mezcladora y también un poquito de vinagre preferentemente vinagre blanco aquí yo tengo uno que es de manzana no funciona pero me gusta más a mí en lo personal el blanco para darle brillo finalmente a estas piezas entonces vamos a mezclar decía yo un poquito de ácido muriático para poder limpiar esta parte bien chicos pues vamos a poner entonces un poquito de lo que es el ácido muriático poquito a poquito no es necesario ponerle mucho si tienes un rociador mejor sale entonces con la fibra después pues vamos a pasarle por aquí a mí se me olvidó pero ahí tengo unos guantes entonces es preferible que lo hagas con guantes para que no te te vayas a quemar con el ácido sale entonces voy a utilizar el terreno y disimó aquí el trapito y vean cómo el ácido pues nos ayuda rápidamente a quitar y eliminar todos estos residuos y a darle una mejor presentación a lo que va a ser pues nuestra tarja en un vídeo anterior por cierto les platiqué cómo cambiar lo que es la mezcla la canasta o contra canasta de esta misma tarja este si no lo has visto bueno te invito a que sigas el enlace que te dejo aquí arriba para que tú lo puedes revisar te recuerdo pues no soy un experto en estas cosas no es lo mío sin embargo pues son reparaciones que tenemos que hacer en casa y que pues en muchas ocasiones les he dicho son realmente sencillas de hacer y nos ahorran muchos pesos sale entonces pues bien ahí está ya listo vamos a darle al final les decía yo una limpiadita con lo que es también el vinagre para darle sobre todo más brillo sale bien chicos miren como pueden observar ya quedó limpia nuestra tarja verdad ya limpiamos también un poquito por aquí y bueno ya tengo de este lado lo que son nuestras refacciones cómo vamos a armar esto muy fácilmente los empaques los vamos a introducir en esta parte sale ahí van a quedar ahorita los vamos a colocar bien solamente les estoy mostrando después esto lo vamos a colocar en este espacio verdad ahí van a entrar y por la parte inferior es decir abajo de la de la tarja vamos a apretar con estas tuercas sale entonces vamos a hacerlo voy a pausar yo en este momento el vídeo y bueno mientras no te no te olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos regalarnos un like al final de este si es que te ha servido y obviamente compartir con todos aquellos a quien tú consideres que les va a servir sale entonces vamos a armar esta parte se me olvidaba así rapidísimo yo voy a ocupar un poquito de cinta teflón verdad de esta cinta para colocar en estas piezas así como en esta parte bueno en esta parte realmente no es tan esencial porque ya tenemos estos empaques que nos van a permitir precisamente asegurar con esta parte de aquí sale pero en esta parte yo sí se los recomiendo si se han dado cuenta casi siempre en todos mis vídeos pues lo utilizo para evitar filtraciones o fugas de agua y siempre me ha funcionado así que bueno vamos a darle manos a la obra y ahorita les muestro cómo quedó bien chicos pues como pueden observar ya puse un poquito de cinta teflón en ambos lados ya están aquí también lo que son los primeros empaques de plástico a ver si los alcanzan a apreciar ahí están los pegamos bastante bien pues realmente ya lo que sigue decía vamos a colocar en nuestra mezclador aquí importante colocarla del lado correcto si recuerden que tiene un derecho un revés entonces pues generalmente no es tan difícil ahí está listo y bueno ahora lo que sigue allá abajo con estas tuercas vamos a asegurar precisamente la mezcladora para que no se mueva bien chicos pues ya quedó nuestra mezcladora apretada bien ya no se mueve está ajustada ya lo hicimos con las tuercas que vienen con esta misma y apretamos por allá abajo y bueno lo que sigue ahora es poner este tubo entonces lo vamos a ajustar con esta tuerca pero antes hay que meter esto esto se mete aquí un poquito presión ahí entra bajamos la tuerca atornillamos y como se dan cuenta está muy fácil y ya está ya tenemos de nueva cuenta nuestra mezcladora entonces ajustamos lo suficiente para poder ver y bueno finalmente lo que sigue ahora es conectar nuestras llaves verdad nuestras mangueras acá están estas mangueritas pues hay que conectarlas allá arriba y abrir nuestra llave de paso para comprobar que no tengamos ningún tipo de fuga de agua o filtración de agua bueno vamos a concluir ya conectamos las mangueras a la parte de allá arriba no sé si se alcanza a ver hay un poquito ahí se ve ya la conexión vamos a abrir las llaves de paso entonces y bueno recuerden que hace rato que estaban abiertas pues luego luego empezaba a caer agua verdad empezaba a gotear ya está abierto no vemos que gote agua vamos a abrir la mezcladora ahí está cayendo el agua funciona perfectamente cerramos y aquí es donde nos interesa ver que ya no sigan cayendo gotitas de agua como lo estaba haciendo anteriormente entonces pues miren chicos parece que hemos tenido éxito nuevamente así que pues como siempre espero que este vídeo les sea de utilidad a todos hemos limpiado la tarja vean cómo quedó pues casi casi como nueva pero lo más importante hicimos el cambio de esta mezcladora así que no olvides regalarnos un like compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los siguientes vídeos hasta la próxima